Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os vamos a enseñar las últimas opciones que hemos descubierto en el Composer del Pronterface. Si os acordáis de tutoriales pasados, cuando actualizamos el Pronterface, os comenté que existe una opción, que esta ya estaba también en las opciones anteriores, no es algo nuevo, que se llama Compose. Y esta opción lo que nos permite es colocar las piezas donde nosotros queramos, para poder imprimir distintas piezas. Esto es muy útil si, por ejemplo, estamos replicando una impresora, pues podemos colocar todas las piezas de la impresora, o si no caben todas, pues una bandeja completa, de manera que las colocamos, generamos el STL e imprimimos la bandeja entera. Y así tenemos la impresora durante 10 horas o 12 horas funcionando, y nosotros podemos estar haciendo otra cosa cómodamente, mientras la máquina hace el trabajo y nos replica la impresora. Bueno, esto ya os lo comenté, os lo voy a volver a refrescar. Para hacerlo, cargamos los ficheros STL, vamos a ponerle un logo de la Alianza Rebelde, por ejemplo, que es un decorador de la Prusa. Aquí lo tenemos. Con el botón izquierdo, si os acordáis, os dije que esto lo podéis colocar, y con la rueda del ratón lo podéis orientar. Vamos a cargar ahora otro, por ejemplo, el logo de OpenHardware. Lo mismo. Si le damos al botón izquierdo, la movemos, y con la rueda del ratón lo rotamos. Fijaros que para seleccionar, no pinchamos en las piezas, sino que lo tenemos que hacer a través de su nombre. Así, si queremos seleccionar, si queremos recolocar la Alianza Rebelde, le damos aquí, y ahora con él pinchamos el botón izquierdo, en cualquier, el cursor lo podemos poner donde queramos, y al moverlo, movemos el logo. Y si le damos al botón a la rueda, lo giramos. Ahora seleccionamos el de OpenHardware y lo mismo. Con el botón izquierdo lo trasladamos, y con la rueda lo giramos. Ahora bien, gracias a Daniel Mercado, a través de la lista de Clone Wars, nos comunicó que descubrió que esto en realidad es una interfaz en tres dimensiones, lo cual es súper chulo. Porque si le dais al Shift y pincháis el botón izquierdo del ratón, podéis cambiar la vista a 3D. Que yo os dije que yo pensaba que era solo en dos dimensiones, no sabía cómo hacerlo en tres. Pues gracias a Daniel ya sabemos que esto tiene tres dimensiones. Y como lo compartió la lista de Clone Wars, pues más adelante Julián García descubrió que si le dais al Shift y a la rueda, lo que tenemos es un zoom. Y después, Joan Sampaño descubrió que con el Shift y el botón derecho, lo que hacemos es que podemos trasladar la cámara. Es decir, que si no apretamos el Shift, aplicamos operaciones sobre las piezas. Es decir, podemos rotar las piezas y las podemos trasladar. Si apretamos el Shift, con el botón izquierdo cambiamos la vista de la cámara, con la rueda hacemos el zoom y con el botón derecho podemos trasladar. Pues una vez que ya tenemos generado nuestro Plate, nuestra bandeja con todas las piezas que queremos imprimir, lo mejor es generar el STL para guardarlo, para no perder la información. Le damos aquí al Export, vamos a llamarlo esto por ejemplo Test.stl. Le damos a Grabar y nos genera un fichero STL justo con esto, que luego podemos cargar en Pronterface. También, si estamos aquí y le damos a Done, directamente se nos traslada este STL al Pronterface y se nos empieza a laminar. Opciones interesantes son también, ahora que tenemos ya la vista en 3D, pues puede ser que tengamos una pieza, aquí están todas apoyadas en el plano Z igual a 0, pero puede ocurrir que un STL esté levantado y no esté apoyado. Bueno, en ese caso le damos aquí a Snap tu Z igual a 0, que significa colócalo, ajústalo a Z igual a 0, para poderlo poner justo que esté en el suelo para que se pueda imprimir bien. Pues le vamos a dar aquí a Dan, ya se nos va a laminar. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias a Daniel, a Julián y a Joan. Si encontráis alguna opción más o descubrís algo nuevo, pues comunicaros a la lista de correo y hacemos un tutorial nuevo para compartirlo con el resto de la gente. Esto es todo por mi parte, nos vemos en el próximo tutorial y que la Prusa os acompañe.